Hola, ¿cómo están? Segundo intento de nuestra entrevista al día de hoy, con nuestro invitado que está en España, el señor Javier Capitain, el gran preparador físico de grandes deportistas, no solo tenistas. Bueno, tenistas han destacado David Nalbandian, Juan Carlos Ferrero, Grigor Dimitrov, María Yagapova. Uy, tiene una experiencia increíble. Hola, ¿cómo están amigos? Estuve hace un ratito, no sé si ustedes entraron, pero mi invitado tuve un problema para ingresar. Y bueno, vamos a hacer un nuevo intento. Así que muchísimas gracias por incorporarse al vivo y decía que hay unas charlas, unas charlas muy lindas, unas entrevistas muy lindas que hemos hecho en los últimos tiempos, padres de jugadores profesionales, jugadores profesionales, bueno, en general, conductor de televisión, Julian Weich. Hemos estado con gente muy linda, muy importante también. Voy a ver si mi invitado se incorpora. Vamos a esperar. Así que aquí estamos, esperando el vivo y ojalá que se pueda concretar, ¿no? Sería una pena no poder hacerlo, pero bueno, a veces sucede, esta tecnología a veces pasa inclusive en las transmisiones de televisión, que se corta el satélite, como se llamen, y se interrumpe, ¿no? Bueno, así que esperemos que no. Estoy esperando a mi invitado, el señor Javier Capitain, que hablé en privado con él y me dijo que, bueno, iba a intentar. No, él ya lo había hecho esto, no es la primera vez que hace un live. Así que, este, vamos a esperar. No lo veo. Vamos a esperarlo. Este, no, no está todavía. No lo veo al señor. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Ahí, ahí te envié, este, una invitación, Javier. No sé si la vas a poder recibir. Si la has visto. Ahí entramos. Vamos a esperar, vamos a esperar. Siempre optimistas. Siempre optimistas. Y, como les dije, muchas entrevistas en el canal. Así que estamos, estamos muy, muy contentos de, acá chequeando cómo va el canal. Vamos a ver. Hola, hola. Amigos, ¿cómo están? Esperando. Está complicada la cosa. No se puede. No lo recibe. No se puede. Voy a volver a salir, les pido disculpas. Veremos si se puede hacer el live. Saludos, Dani. ¿Cómo estás? Un abrazo. Estoy tratando de comunicarnos con Barcelona, con mi invitado, pero él tiene algunos inconvenientes técnicos. Escapan a mi control. Y, por supuesto, al de él también. Así que, déjenme. Saludos desde Italia. Vamos, Italia. ¿De dónde? ¿De dónde? Pita Agostina. ¿De dónde? ¿De qué ciudad? De Italia. Ahí tienen muchas entrevistas para ver, ¿eh? Tienen para entretenerse. Lo lindo de esto es que se puede escuchar en el auto. Se puede ver en el Smart TV, en el sillón de tu casa. Sí, a ver, voy a ver. Ahí volví a enviarte. Ahí estás. Ahora sí. ¿Viste? ¿Te diste cuenta, Javi, un placer tenerte en el programa? ¿Te diste cuenta que la tranquilidad que tuvimos? Exactamente. Justamente lo que necesitamos tener todos los que vivimos la pasión por esto del coaching y del entrenamiento. Insistir un poco y saber que no todo es un aplicativo que con un dedo sale rápido. Y qué bien, ¿no? Los dos, porque a veces uno se pone nervioso con estas cosas. Y yo digo, si uno se pone nervioso con esto, me imagino en una cosa mucho más grave, ¿no? ¿Qué conclusión? Yo hasta estas cosas siempre saco conclusiones. A mí en realidad es donde más me da curiosidad observar, ¿no? Nosotros nos demos cuenta o no, procesamos absolutamente todo lo que pasa por nuestro entorno. Y eso es utilizado a veces para manipularnos normalmente a través de la media, de la social media y de un montón de otros recursos tecnológicos que tenemos en los diferentes sistemas. Pero lo que a mí me llama la atención es que nuestro cerebro procesa todo y eso es lo que al final nos da esa capacidad para poder no solo acumular conocimientos ni tener demasiados recursos intelectuales, sino esa sensibilidad especial que necesitamos para poder a veces mantener la calma, saber que no todo llega tan fácil y que creo que todos los coaches tenemos ya, por cansancio, ¿no? Estamos curtidos de este tipo de situaciones. Y yo personalmente no sé qué opinás vos, profe, pero yo creo que el que no puede gestionar de esa manera las emociones no puede ser coach, salvo pagando con úlceras, con largos periodos de confusión y conflicto. Yo creo que para ser felices en esto tenemos que aceptar las imperfecciones del vivir y hacer de eso algo que nos siga haciendo felices, ¿no? Un saludo a Rosa que te está mirando de Zaragoza y a tu hermano, Pedro Federico, ¿puede ser? Fede, qué maestro, sí, sí, sí. Sí, qué lindo. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación, Javier. Para mí realmente, Daniel, un honor y más viniendo de un contacto de un hermano como el Leo Lerba que hemos sabido batallar en todos los campos también y con muy buenos resultados. Tenemos una amistad de esas que duran todas las vidas, las vidas en plural. Y realmente me siento muy, muy contento. Sabes que a veces nosotros trabajamos de esto y demás, pero somos de esas personas que pagaríamos por compartir y poder hacer que la gente se beneficie de lo que hemos aprendido en tantos años, ¿no? De trabajo, en tantos viajes, con tantos privilegios que hemos tenido porque también hay que reconocer... Antes, cuando yo era más chico, hace mucho, decía, no, la suerte... Siempre uno se come esa... La suerte se la desea a los incapaces. No, no, hay que tener suerte también. A veces las situaciones de la vida, no todas se planifican, es más, muy pocas se planifican. Al final, como decía John Lennon, la vida es lo que nos pasa mientras creemos que estamos planificando lo que vamos a hacer, ¿no? Y yo creo que hay que tener suerte, tanto para los jugadores, para los viajes, para las clasificaciones, en los main draw, en las quali, te toca uno, te toca otro, a veces estás en el mejor momento de preparación y te toca el más fácil en primera ronda y no era el día y no... Entonces, saber lidiar con todas esas situaciones es algo que lo tenemos que tener en todas las células, ¿no? Si no, no amaríamos esto. Quiero aclararte, Javi, que no voy a hablar de... No te quiero preguntar tanto de cosas de preparación física, de tenis. No fue mi idea convocarte para eso. Vos tenés una riqueza cultural y espiritual mucho mayor que para hablar de cuánto hay que correr, si 10 millas, si 5 millas, si levantar. La verdad, sinceramente, no es mi intención. Mi intención es, por ejemplo, preguntarte, tenés una riqueza espiritual de tu familia. Hablame, ahí tu hermano entró. ¿Cómo se compuso? ¿Cómo se compone? Bueno, cuando creciste, ¿cómo era tu familia? Hermanos, hermanas, padre, madre, condición social de ustedes. Lo básico, me encanta eso. Por eso, ¿sabés qué? En realidad yo digo que lo que... Mirá, aprendí directamente mano a mano con los All Black, que aprecio muchísimo. Un coach no vale por lo que importa, no vale por lo que sabe, sino vale por lo que está haciendo parado frente a los demás, ¿no? Y yo justamente eso es lo que aprendí con mi familia, ¿no? Papá, mamá, ambos docentes, mi vieja Matilde, mi primera maestra. Yo entré al primer grado y era señorita Matilde y afuera era mi mamá. Yo tenía 5 años, recién cumplió. Mi viejo fue mi coach, mi profesor, mi amigo. Partió hace un año y unos meses, pero con lo que me dejó me quedo para rato, ¿no? Yo agradezco ese contexto. ¿Sabés qué? Bueno, yo soy un estudioso de todos estos fenómenos, ¿no? Antes la educación pertenecía al núcleo familiar, ¿no? Uno aprendía, los niños se educaban en función de lo que compartían inclusive emocionalmente con los adultos con los que convivían. Hoy no pasa eso porque los niños no tienen ese contexto familiar ni el tiempo necesario para dedicarle a la familia como para que eso influya. Entonces se educan a través de la tecnología. Lo que yo no... Yo no tengo esa tendencia a esa distorsión cognitiva de decir que toda la tecnología está mal porque gracias a la tecnología estamos hablando, ¿no? Y nos he preguntado. Yo digo a algunos padres y a algunos dicen ¡Ah, el teléfono es una mierda! ¡No, no, no! El teléfono... Hay que... Algunos le rezan a algunos seres bastante extraños. También le agradezco el teléfono. Me permite hablar con mi mamá todos los días, con mi hermano. Me permite dar clases por todo el mundo aun cuando hay esta situación tan complicada para todos como es la pandemia. Entonces... Pero sí está claro que como educadores tenemos que prestar atención a estos fenómenos, ¿no? Yo a veces le digo a los chicos ¿Cuánto jugaste al tenis? Dos horas y media. Ok, perfecto. ¿Usted puede fijar cuánto tiempo... Yo les hago poner a veces un aplicativo. ¿Usted puede fijar cuánto tiempo estuviste en social media? Tres horas y media. Ok, te va a volver top tenis en social media seguro. Vamos a ver qué pasa con el tema tenis porque vos te vas a adaptar más a lo que más te expones. Yo estuve muy expuesto a mi familia. Yo estuve expuesto a mi familia. A mi papá Alfredo, a mi mamá Matilde, a mi hermano Daniel, a mi hermano Raúl y a mi hermano Fede y realmente yo creo que yo no diría esto si no fuera así, ¿no? Porque la mejor mamá del mundo es... No, no, yo digo que a mí me ha tocado una familia maravillosa que ha generado un contexto educativo y ético fuera de lo común. Y lo digo en comparación de lo triste que me tocó vivir con muchos amigos, ¿no? Con mucha gente a mi alrededor y como coach mirando lo que pasa en los contextos familiares. Yo tengo una relación de amigo con cada uno de los miembros de mi núcleo familiar. Tengo la confianza total y eso ha generado una influencia muy grande, ¿no? Yo digo a veces la ética se confunde con los valores. La ética tiene que ver con cuánto me importa el que está al frente mío. No importa si... No importa si es rico, pobre, bueno, si es linda, fea, si... No importa. Pero para que yo tenga ética con cualquier ser humano tengo que haber aprendido la ética en el contexto en el que yo crecí, ¿no? Y ahí fue donde yo realmente entendí y amé los principios... A mí me encanta ser coach, pero yo soy educador. Yo nunca voy a ser primero coach. A mí cuando me dicen que sos profe de educación física, bueno, pero sos coach profesional. No, 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 yo soy profe de educación física. Porque yo ahí, yo estudié una carrera docente donde a mí lo que me... A veces se me mezcla el inglés. A mí lo que me... Realmente me da responsabilidad es la confianza que me genera otra persona para que yo lo acompañe en su proceso de transformación. Y eso no es como vos decías, Daniel, y muchas gracias por salirnos del tecnicismo, al menos por un rato. No es... Si le pega bien a la derecha, si le pega bien a la derecha, si corre, si corre con intervalos, si el lactato, si el piruvato, si... Yo amo todas esas cosas y estudio todo el día y voy a seguir estudiando hasta el último día. Pero eso está fantástico. Cuando uno se para frente a un niño, lo mira a los ojos y uno se le llena de cosquillas el cuerpo y dice a este lo sacamos y a este lo llevamos. Y cuando a uno dice no importa, no juega bien, pero este es un fenómeno de personas... Y yo tengo... Yo te lo digo con toda la pasión del mundo, ¿no? Yo estoy muy feliz de Sharapova, de Nabil Nalbandian, de Guille Coria, de Grigor Dimitrov, que vino cuando tenía 14 años. Pero... ninguna duda de Almagro, de Tipsarevic, de Juanqui Ferrero, de Dussan Lajovic ahora que le acaba de ganar a Lissian. Ok, fantástico. Pero eso es lo que realmente me llena el alma es que yo tengo amigos de hace 30 años que empezaron a entrenar conmigo que me hablan como si estuviéramos entrenando hace 20 años en el Parque Sarmiento de Córdoba, junto con el Leo, ¿no? Entonces, yo creo que esto de esta profesión que nos une en esta pasión tiene más que ver con la posibilidad que tengamos de ser capaces de crear y sostener esos vínculos desde la ética, ¿no? Desde realmente cuánto me importa el otro el que está al frente, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que rescatar, ¿no? Vos me preguntaste a mi familia y yo te digo ¿por qué vine por ese lado? Porque a veces nosotros nos transformamos en esa media familia de esos chicos que, vos lo sabés bien, han estado viajando toda tu vida como yo, viviendo en academias. Yo muchos años nuevos y navidades he estado solo en una academia con dos chiquitos de Rusia que estaban solos, los papás no vinieron, ellos no fueron y bueno, con un vaso de agua, loco, real y año nuevo y dale, ojalá que tengamos un año bueno compitiendo y demás, ¿no? Entonces, a veces, nosotros, queriendo o no, pasamos a ser ese contexto ético, educativo, de valores que los niños ya perdieron en el entorno familiar. Hoy la educación y el conocimiento, lamentablemente, la información no pasa a través de lo que dice papá, mamá o el abuelo que era muy sabio, sino a través de lo que leemos y como dije al principio, procesamos hasta sin querer, sin darnos cuenta y eso es lo que al final está determinando nuestras derivas, ¿no? Hace dos días estuve en una conferencia donde me preguntaron ¿qué pasaba cuando no había tecnología? Bueno, yo siempre a mí lo respeto mucho a todos los sabios, a todas nuestras culturas ancestrales, ¿no? Mirá, acá me ves con mis queridas katanas y yo he vivido en Japón y todo esto, pero yo digo, cuando uno estaba en silencio, en el medio de la naturaleza y sin querer, procesaba todas esas dinámicas que regulaban el entorno de lo que nuestros ancestros vivían, entonces se volvieron sabios en entender cómo la naturaleza funcionaba. Ahora es más fácil ser hacker en dos semanitas en YouTube que poder entender algunos conceptos básicos de sensibilidad frente al otro, ¿no? Es más, hay una tendencia muy grande para ese lado. Por ejemplo, yo con la música siempre digo, ah, cualquier música, cuidado, la música nos va metiendo lo que quiere y nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, nuestros chicos hoy y nuestros adultos que a veces entrenan con nosotros adultos, ya son casados y están entrenando como yo tengo jugadores así o en pareja y ya, están en ese contexto. Entonces, si nosotros no cambiamos el chip y está bien, somos vieja escuela pero también somos observadores curiosos de lo que está pasando y yo creo que no nos tenemos que dormir la siesta porque si no, no nos comunicamos más con esa generación que confía en nosotros para que los acompañemos en los procesos, ¿no? Así que es un gran desafío hoy esto del coaching y del entrenamiento. Es un placer escucharte porque escuché en otras entrevistas y bueno, me quedaron muchas cosas, tomé muchas notas e inclusive lo volví a poner. Para, a la gente no le importa lo mío porque yo soy, te entrevisto a vos, pero cuando dijiste de pasar la noche de Año Nuevo una postilla, mi luna de miel fue en el Orange Bowl así que y con un alumno o sea que imagínate yo era en Perú o sea, con un chico peru Luis Orna que fue como muy bien Luis Orna, claro bueno, imagínate mi esposa en ese momento tuvo que entender que en serio esto no es broma de que yo había hecho un compromiso para acompañarlo en el Orange Bowl exacto y a veces justo esto que decir la gente vive normalmente en un contexto teórico de control y planificación ¿no? cualquier tipo de control es una falacia ¿no? el que crea que puede controlar algo es una falacia todo lo que queremos controlar termina por controlarnos a pesar de eso seguimos pretendiendo una especie de perfeccionismo en el orden y en los calendarios y en los timetables y en todo pero nuestra profesión ¿cuándo vuelve? no sé pero no ¿cómo no sé? porque si gana yo estoy una semana o media o jueves y si hace cuarto tenemos que cambiar el torneo y si no volvemos pero no volvemos acá porque vamos a ver con los puntos y a ver si se abre el cuadro en el otro lado ese modo de vivir es realmente extraño para la mayoría de las personas ¿no es cierto? es un modo donde nosotros navegamos en la incertidumbre y a pesar de eso tenemos que ser rigurosamente organizados para ejecutar nuestros diseños con uno o con diferentes jugadores y con nuestra propia vida que tenemos nuestros compromisos por eso digo que mira así como sí ok Tyron Bogues medió un metro sesenta y tres y jugó en la NBA pero fue una excepción para ser coach hay que hay que tener un ADN que abra muchas posibilidades luego está lo que uno aprende pero yo creo que hay que nacer con gran parte de esto uno no le puede enseñar a ser coach a alguien que no tiene implícita esa pasión por estos momentos como no nos podíamos conectar y ahora estamos y podría haber sido que no y hubiéramos hablado de nuevo y vamos vamos de nuevo y hubiéramos insistido porque ya sabemos cómo cómo es esto pero justamente un modo de vivir que permite que muchas personas también salgan de esa de esa fantasía de rigurosidad y control perfeccionista a mí me gusta siempre decir algunos se ofenden pero yo digo que el perfeccionismo o esa ese ideal de felicidad sin sufrimiento es la guarida elegante de los cobardes no yo no lo hago porque soy perfeccionista claro claro sí 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 yo perfecto no pasa nada pero no te da una idea de lo que te estás perdiendo pasa que eso lleva también a algo que nos pasa hoy muchos chicos quieren estar fit sin entrenar aprobarse y estudiar quieren tener dinero sin trabajar quieren ser felices con sus amigos sus parejas pero no se la quieren jugar entonces es como que hay una falacia muy muy grande y a veces nosotros no tenemos ni siquiera que hacer nada simplemente acompañando y compartiendo los momentos como estos a veces a mí a mí un fenómeno que lo aprecio muchísimo y ha influido muchísimo en mi formación en una de mis carreras que es Marco Leone siempre siempre dice el coaching sucede en cualquier lado menos en la sesión de coaching el coaching siempre sucede afuera cuando alguien reflexiona y dice pero claro pero ni siquiera se da cuenta y a veces el ego de los coaches hace pensar como que sí porque yo fui el que pero no no te haga problema que él ni siquiera se va a dar cuenta que fuiste vos pero así mismo lo tenés que hacer porque estás comprometido al servicio de sus posibilidades mi vieja siempre me decía los docentes sembramos semillas cuyos árboles nunca vamos a ver pero así mismo seguimos la pasión de sembrar semillitas porque aunque no veamos lo que va a pasar eso es lo que lo que amamos a mí por ahí es donde si vos me preguntas ¿qué me sembró mi familia? eso exactamente eso exactamente eso yo en este momento estoy trabajando y a mí a mí no me molesta nada decirlo yo estoy trabajando para ver qué dejo pero Sojón no importa no importa hoy a lo mejor tenemos 40 años más o dos días nunca sabemos como como decía ese médico ¿no? no es un día un día más es un día menos entonces hay que trabajar por algún legado ¿no? y yo yo creo que es muy bueno mantenerse hasta el último momento así con esa energía de decir a ver todo lo que el privilegio que tuve yo con tanta gente con tantos viajes tantos Daniel tantos Leo Lerda tanto Humberto Maturana que nos juntamos a conversar putz sería bueno que le dejemos algo a la gente ¿no? entonces muy bien eso también mantiene una pasión y un compromiso que no te cansa nunca ¿no? que sea como sea siempre querés hacer algo más y aprender algo más a mí a veces se me reina un poco me dice pero vos estás loco ¿cómo vas a empezar a estudiar programación en Python a los 54 años? ¿por qué no? si yo puedo ser médico en 6 años a ver qué pasa yo ya estudié 7 ¿por qué no? yo quiero estudiar ¿por qué no puedo estudiar Data Science y dentro de 5 años ser ingeniero en sistema? ¿por qué no? perdón Javi te comento algo que Vic Brayden que fue un gran profesor de tenis ya falleció Vic Brayden lo sentiste en un cuadro él él es de la cama de Boletier Iván Dermier que también falleció de Iván Dermier y Vic Brayden dijo una vez yo fui a su campo y dijo el tenis lo lindo es que vos podés empezar a los 60 años y a los 80 años ser campeón mundial exacto exacto inclusive inclusive fíjate yo amo esas power words le digo yo esos núcleos esas combinaciones de palabras que nos llenan de posibilidades ¿no? Bjorn dijo que el que más posibilidades tiene de ganar un partido es el que está dispuesto a jugar con todo lo que tiene el último punto ¿cuántas veces en el mundo del tenis hemos visto que se dio vuelta? ¿cuántos de los coaches sabemos que sin poder razonarlo y sin poder explicar por qué como una especie de epistemología de tercer grado se da vuelta y hasta algunos lo observan y lo anticipan ¿vos te atrapaste? sí hay fluctuaciones que en ciencia de la complejidad se estudian como atractores hay que como te pasan a vos también le va a pasar al otro ¿cuánto ha pasado que alguna vez las chicas están jugando un juego pero la otra empieza a jugar tan mal que la nuestra empieza a jugar peor más o menos porque hacen se llama copling se llama como acoplamiento ¿no? las neuronas las las neuronas de espejo que son las mismas que nos dejan aprender a una gran velocidad también copian las cagadas que se hace el otro y uno empieza ¿cómo la voy a tirar afuera? si estaba perfectamente bien nosotros a lo mejor por eso decimos ser contagioso ¿no? exacto todo estado de ánimo sabes que una de mis especialidades en el mundo de la ciencia y la biología son emociones y estado de ánimo el estado de ánimo es lo más contagioso que hay por eso el estado de ánimo a veces a veces sabes que esto lo comento mucho porque me parece muy relevante nosotros tenemos mucha tendencia a usar un concepto como el yo soy yo soy inteligente o yo soy vago entonces yo soy suena como un delirio de eternidad mientras en biología tenemos claro que nosotros estamos siendo lo que estamos siendo en cada momento cuando yo digo yo estoy siendo inteligente puedo dejar de serlo me puedo mandar una cagada dentro de un rato un poco inteligente pero cuando yo digo yo soy inteligente yo no me puedo equivocar y cuando me equivoco manipulo y miento porque no voy a dejar de ser quien soy pero cuando yo digo yo soy vago también digo no yo no puedo porque soy vago pero cuando yo yo estoy siendo vago ojo que puedo empezar a ser muy trabajador entonces a nosotros nos pasa con esto de que vivimos siempre como sujetos a lo que ya viene dado por hecho mientras que somos seres abiertos a ser diseñados y somos diseñados siempre y cuando estemos dispuestos a ejecutar las acciones necesarias que nos acerquen a los resultados entonces nosotros somos seres abiertos al diseño ningún conjunto de moléculas determina el futuro de un ser vivo pero al mismo tiempo nosotros podemos intervenir en nuestro diseño no por razonar no porque alguien nos diga mira vos podés y vos te no es si lo deseamos y en el mundo de la de la de la emocionalidad nosotros sabemos claramente no te estoy hablando de la emoción en un sentido psicológico sino la emoción como disposición a la acción eso se se copia hay un copy de en el entorno por eso si vos querés tener un un buen jugador de élite ponelo con los de élite todo el mundo sabe eso un jugadorazo en un lugar en un entorno donde no hay buenos jugadores por más bien que entrenen nunca nunca pega el salto entonces acá a nosotros nos pasa que perdóname perdón y es un poco lo que creo que hizo Boletieri ¿no? en su momento creo uno de los mejores y lo han hecho y lo han hecho digamos como como vos estabas comentando uno de los creo grandes privilegios que yo he tenido es ver lo que pasa en distintos contextos y poder determinar poder detectar esos patrones comunes ¿no? pasa en todos los ámbitos pasa en todas las organizaciones hay que poner a los a los talentosos con gente de alto nivel porque esa es la manera de nivelar para arriba si uno pone a un a un monstruo con un talentoso con gente estamos hablando de alto rendimiento no estoy discriminando a nadie amo a la gente que hace deporte porque le gusta pero en el ámbito del alto rendimiento donde nos movemos estamos buscando ranking si vos pones a uno muy bueno en un nivel muy bajo los niveles para abajo y si y pasa pasa en las organizaciones pasa en la música pasa en la informática pasa en los ámbitos de la inteligencia pasa en los ámbitos del deporte en la lucha en el tenis lo he visto en tantos medios en tantos entornos que es interesantísimo porque nosotros digamos nosotros no hacemos que alguien sea campeón creamos el contexto para que alguien desarrolle sus competencias en realidad nosotros somos buenos o malos coaches o coaches efectivos o no según la habilidad que tengamos de crear el contexto para repetir las acciones necesarias el tiempo necesario para que se den los resultados y eso depende fundamentalmente de como seteamos el estado de ánimo como diseñamos el estado de ánimo y como nosotros con un ejemplo muy claro tranquilo ya vamos vamos de nuevo pruebo de nuevo vamos así a mi me pasó como hicimos al principio pum nos salió pero hay gente que tiene pocas pulgas y no le gusta no bueno si no se puede chao ya esto es una mierda la tecnología bueno tranquilo vamos a ver qué pasa y esa capacidad para es la que el otro el niño el adolescente el jugador copia copia sin querer independiente de nuestros de nuestros tips maravillosos y tan estudiados y que tanto y que tanto nos gustan al final el 93% de lo que de lo que nuestros entrenados aprenden sucede a través de un fenómeno que se llama autoorganización y que sucede absolutamente inconsciente y fuera de nuestros tips sucede a través de lo que llamamos eso es lo que llamamos coaching ¿no? nosotros somos seres autopoéticos somos una red cerrada que produce sus componentes y genera su propia dinámica de conservarse como estructura y diferenciarse del medio y todo lo que sucede lo hace en un 93% a través de fenómenos que no son conscientes el 7% es lo que le decimos cualquiera que le guste la matemática sabe que debería ser bueno apostar al 93% ¿no? así que es mucho mucho más complejo pero mucho más efectivo al final depende de quienes estamos siendo frente a los que están delante nuestro no de tanto de cuánto sabemos mira vos y yo somos de los mismos pagos ¿cuántos de nuestros coaches no sabían un carajo y ponían top 50 top 10 muchísimos y ojo no sabían un carajo yo estoy diciendo de chiste sabían tanto de cómo llevar a un jugador a la elite que ni los que veían con tanta sabiduría lo podían percibir al final seguimos el estándar como no no si este no sabe fisiología no es coach hay un montón que no saben ni siquiera lo que es la palabra fisiología y son tremendos coaches si te digo algo que te va a sorprender a lo mejor no he conocido muchos coaches que no saben los grips no pero tal cual pero me das otro ejemplo vos sabes cuántos coaches les preguntan de dónde saca del dios de la ventaja no, no sé déjalo que él se vaya y no, no para para está sacando 4-4 de dónde saca no sabe vos sabes que si a mí vos me preguntan mirando un partido me acuerdo con Diana Negrano mirando un partido estaba con otro coach Mariano Pitigroso que un fenómeno de Argentina también está en Dubai y me dice Capi cuánto va no sé pero ¿qué está sacando cuenta? lleva 7 7 de 9 revés paralelo y no la puedo hacer jugar y no la puedo hacer jugar paralelo había tirado 9-7 dentro 7-7 winner o semi-winner yo puedo contar más otros patrones que el score básicamente porque como vos sabes nosotros que tenemos el privilegio que debes estar en los grandes siempre lo tenés entonces yo voy viendo otras cosas otros otros están así hablando con otro y saben el score mejor que el electrónico son sensibilidades diferentes todas válidas yo lo voy a decir al revés yo lo voy a decir al revés todos somos ignorantes de manera diferente mira una vez en un congreso de coaching le preguntamos al gerente de una gran corporación todo el mundo tiene que saber lo que hacen todos dijo ¿no? y y bueno cuando se derramo no delante de todos los empleados cuando se derramo ok ok como si sea el nombre no lo voy a decir como es el nombre ok vení yo quiero que me describas la secuencia algorítmica porque era un programador un fenómeno secuencia algorítmica de la limpieza del baño decime que elementos necesitas cuáles son los 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 productos que tenés que mezclar en qué porcentajes y cuál es la secuencia y cómo se repite esa secuencia en el turno 1 en el turno 2 en el turno 3 y cuáles son los KPI los los K Performance Indicator del turno 1 el turno 2 el turno 3 diarios semanales y mensuales ni idea ah pero cómo es que el gerente que debería saber todo no sabe que la última función que él que él puso en el calendario en el listado de prioridades no tenía idea cómo se hacía entonces cuál cuál es el punto que al final se trata de que cómo cada uno saca lo mejor que tiene para darle posibilidades al otro mira yo no sé si vos te acordás el entrenador de 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 Mark Mark Speed un fenómeno el gobierno de Estados Unidos le pidió que él como había tenido siete maderas de oro y era un entrenador increíble el gobierno de Estados Unidos le pidió que que desarrollar un programa para coaches y él dijo ok yo soy una persona seria yo no le voy a mandar un PDF mañana en ese momento no había ni PDF le voy a mandar un TELEX no le voy a mandar necesito un año ¿cómo un año? un año entonces al año dijo yo en un mes le voy a presentar el informe si les interesa bien y si no no pasa nada entonces cuando se presentó dijo mire yo me he dado cuenta que hay entrenadores de elite que saben perfectamente psicología biomecánica emocionalidad saben alto rendimiento saben matemáticas saben estadística táctica estrategia y otros que no saben nada en los de elite hay de todo gente que no sabe absolutamente de ninguna de esas asignaturas que yo había puesto como básicas lo que me he dado cuenta que y este y él le puso así le voy a decir que todos los entrenadores de elite tienen lo que yo llamo factor X el factor X es la capacidad de evitar lo inútil y no dejar de lado lo imprescindible eso lo dijo Miyamoto Musashi en 1643 en el primer tratado de la psicología de la contienda que se llama el escrito de las cinco ruedas 1643 antes de morir de irse a morir solo a una montaña que fui a visitar un par de veces cuando fui a Japón escribió eso evitar lo inútil y no dejar nunca de lado lo imprescindible y eso fue lo que el entrenador de Max Speed factor X le puso entonces nosotros tenemos que buscar gente con talento para trabajar con gente y luego proveerle de las herramientas que él necesite pero no imponerle algo que no va a poder procesar y es más va a va a destruir su sensibilidad para lograr resultados fantástico increíble increíble porque creemos que intelectualidad es inteligencia y no lo es la inteligencia es otra cosa y más necesitamos ser inteligentes que intelectuales para hacer cosas ¿cuál es? explicaron que está fantástico ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que la intelectualidad tiene que ver con un cúmulo de conocimientos en diferentes campos que pueden ser utilizados convenientes y efectivamente en una narrativa elegante con o sin generación de resultados la inteligencia puede no lidiar palabras y tomar una decisión que genere resultados no sé si vos sabes yo soy experto en análisis de inteligencia y ahí se nos pide resultados y nada no quiero poesía te dicen ¿cierto? en todos los lenguas que dicen no quiero poesía te dicen mira a ver vamos al coaching para no irnos a otros cuando viene una persona que te quiere hacer una consulta y te dice ¿cómo ves el revés? un momento mira pibes pone así te dice y voy a hacer así es así si logra resultado de inteligencia hablar de la biomecánica del revés de la traslación de la intelectualidad o ve ok qué bonito todo lo que decís pero a ver el chico le pega mejor es como algunos que le quieren enseñar a los chicos sí porque tenés que rotar y la fuerza de torque y la generación de potencia desde desde el pie de apoyo y esto y esto y el gaze perdón es que el chico no tiene que dar un curso de biomecánica de la derecha la tiene que cascar y tiene que hacer daño a mí me preocupó en un momento una tendencia y yo tengo amigos que están en eso yo no critico no critico el entrenamiento cognitivo lo que sí digo que un jugador no dice blanco negro 3 más 7 10 1 más 0 1 número primo le pego cruzado no procese eso yo soy luchador y cuando procesé eso que me están diciendo tengo 5 dientes menos yo sé que tengo que hacer esquivarlo o pegar y eso es tan rápido como una derecha cuánto dura una derecha cruz un peloteo derecha cruzada cuánto es entre 1.2 entre 1.2 jugando neutro sin atacar y 2.2 pam 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 ahora cuando están jugando así justamente hablábamos con José Perlas de una estadística que estábamos estudiando y decía las pelotas que a la velocidad de hoy se juegan 6 veces la primera hace 6 años era winner entonces vos no tenés tiempo de eso hubo en un momento y todavía la hay una tendencia de que como que yo tengo que generar una serie de procesamientos cognitivos para decidir si no 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 la toma de decisiones es mucho más anticipativa y fuera de procesamiento cognitivo que lo que nosotros creemos es más con otro hermano del alma también amigo en común con el Leo Lerda Marito Di Santo hemos estudiado venimos estudiando hace no sé 20 y pico de años que todo procesamiento cognitivo al activar la amígdala genera expectativas y genera miedo y te reduce el 43% el rendimiento motor puro si algo pasa yo siempre hago esto hago así y digo toma y alguien hace así después digo acá está mi teléfono no 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 espera ¿por qué la primera hizo así y la otra no no espérate no se me va a caer el teléfono que tiene archivo y que es caro y lo que sea porque la primera no pudo pensar entonces no se atrapó voy a ser muy elegante con el término técnico no se atrapa ahora si digo ahora te tiro no 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 el primer automático ¿por qué? porque procesa procesa el estímulo visual directamente a la 17 18 de Brotman va al área motor y mueve la mano o hace así lo deja Javi déjame que te pregunte va a jugar un chico una chica y dice le dice al coach estoy nervioso nervioso ¿qué hay que hacer? hay que decirle a ver yo te digo las cosas que decimos todos y vos me corregís y me enseñás relajate relajate respirá tenete fe lo que le podrían decir tranquila optimista es un juego divertite el otro viene y dice no mirá vos concentrate las tácticas los patrones de juego el otro le dice tenés que concentrate en mover los pies ¿qué hay que decir? porque el chico o la chica por ahí vos le decís divertite y no se está divirtiendo por supuesto que no yo te voy a contestar voy a voy a lavarme los dientes y voy a contestarte como contestó el doctor Bilardo a un periodista de la BBC que le dijo ¿cómo prepararías vos ¿cómo prepararías vos al mejor seleccionado del mundo? entonces Bilardo le dijo directo hizo así le dijo decime contra quién tengo que jugar primero porque dice yo para elegir yo te contesto a ver quién se yo te tendría que contestar a ver quién es el que tengo al frente porque a alguno le digo yo voy a ser cordobes a alguno le digo no me enché las pelotas hemos venido acá a luchar y esto es parte del juego a otro le digo sí, contame más contame qué te pasa vení loco a ver que yo te voy a dar el ejemplo de alguno de los nuestros David David son los córdobes nosotros jugamos el fútbol en la calle perdóname esto es maravilloso quiero que uses porque vos sos muy humilde y diste una lista de jugadores fantásticos que ayudaste colaboraste entrenaste a ver poné unos ejemplos prácticos ¿de qué le dirías a David a Yalmacova a Dimitro a Ferrero porque es lindo a la gente le va a encantar eso bueno mira voy a empezar para mí si me dieran elegir entre tres atletas para volver a entrenar ninguna duda que uno de ellos sería David un fenomeno en todo todo lo que dicen lo dicen porque no entienden nada de lo que ese chico fue capaz no que era vago yo quiero vagos así yo con vagos así cambio le digo a Elon más que nos vamos todos a colonizar Marte y Venus con vagos así todo lo contrario yo me acuerdo una vez que estábamos todos en la semifinal de Dios Open contra Rodin David estaba pegando un baile y silbaba y ¿sabes que estaba silbando? Cuarteto porque nosotros somos de corda y está feliz sacando ahí 4-4 cambió perdió todo Estadio Estadio Astro Arturash Emilio Arturash así contra Rodin le robaron un punto fue muy maravilloso todo bueno eh David es un tipo que si que si vos querés explicarle algo lo estás desafiando y como decimos nosotros en Argentina te pinta la cara ¿vos crees que yo vos crees que yo no me doy cuenta de lo que me está diciendo? entonces por ejemplo jugadores inteligentísimos como Sharapuva como como David Nalandian eh Dusan Lairo Yanko Tibsarevi genios genios ¿no? yo creo que hay que entender bien no me gusta hablar a mí de personalidad pero el perfil ¿no? el perfil que tiene cada jugador y el vínculo que vos has establecido con ello yo si le digo a Guille Coria aguante River carajo vamos no importa no necesita nada juega mejor que nunca si yo le digo mira yo te voy a decir otra si yo le digo a un jugador nosotros estamos en la misma en la misma salsa ¿no? vamos a trabajar la derecha invertida ¿por qué? yo no pego bien de revés dice alguna entonces voy a decir a ese como dice un fenómeno que para mí uno de los mejores coaches que conozco del mundo Perla no siempre el jugador tiene que saber lo que vamos a hacer nosotros tenemos que hacer que lo haga pero no tenemos que explicar el plan de acción si un soldado si un soldado sabe lo que le va a pasar se hace picata antes de salir y tirar el primer tiro nosotros lo tenemos que cuidar pero eso eso no implica tener que explicarle todo ¿entendés? a mí me ha pasado con papás ¿no? a mí me ha pasado con papás que una vez uno me dijo me dijo pero no entiendo por qué me estás explicando del PH si vos sos profesor de educación física bueno sí le digo disculpe doctor si quiere usted explíqueme el PH y no lo digo sobre biología porque hay boludos en todo el mundo ¿no? no 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 bueno yo el PH bueno mira el PH es logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones y le hice toda la fórmula entera ¿y saben por qué si lo digo? porque si el PH está para un lado yo no lo puedo hacer entrenar así que dele de comer bien para que el PH esté más alcalino pero a ese le voy a contestar así y a otro le voy a decir bueno un momento espera me estás preguntando desde la apertura para aprender y ayudar a tu hijo vamos a trabajar tenés dos horitas yo te voy a explicar si vos lo querés saber y eso te sirve para que tu hijo coma mejor llamemos a tu señora hagamos lo hago casi toda la semana alimentación a conciencia te voy a explicar qué importancia tiene la alcalinidad la acidez te voy a explicar por qué hay algunos alimentos que van a colaborar con el entrenamiento y otros lo van a deteriorar y vamos a generar generar más posibilidades para tu hijo yo me acuerdo Grigor Dimitro primera conversación Grigor Dimitro primera conversación perdóname Javi ayer lo vi jugar en Toronto contra Opelka y bueno me acordaba de vos dije mirá qué coincidencia mañana tengo que charlar con Javi Capetani que fue su entrenador y lo vi jugar y perdió y esto es un paréntesis es una opinión mía y ahora quiero que me hables de él porque yo dije que iba a ser el número uno del mundo y lo veo jugar y lo veo jugar y digo desordenado o sea nunca a lo mejor está bien que sea desordenado pero dame lo que vos quieras de él contame lo que quieras yo te digo mirá yo te voy a contar algo voy a volver un poquito a David alguna vez un super periodista argentino no voy a dar el nombre porque no me gusta nombrar la fuente pero un gran periodista estaba digamos vos viste como en el deporte ¿no? si vos perdés si vos ganás salís en la contratapa pero si perdés salís en la portada principal ¿no? y así le han hecho a muchos de nuestros jugadores David David era el rey David el mejor el más disciplinado y todo cuando ganaba US Open o cuando o cuando hacía y después o sea a ver Federer no pierde en primera ¿qué pasa? yo siempre pongo el ejemplo patético de Gaby Sabatini es una fracasada porque por una volea contra Steffi Graff no fue uno pero la puta madre una carrera como esa mujer y todos los argentinos creemos que si no es uno no va ¿no? a mí un día me dijo David me dijo este periodista ¿por qué David no es uno? yo digo ¿cómo? pero ¿por qué tenés que pretender intervenir en la vida de alguien? no, no porque nos representa y tiene la habilidad para ser uno ok ¿vos qué número de periodistas sos en el mundo? ¿cuántos idiomas hablas? ¿y qué calificación tuviste en Harvard? o no sé ¿fuiste a Princeton? ¿fuiste a no sé a la Sorbona? o sea ¿qué número sos vos para decirle a alguien que tiene? porque al final como periodista tenés el poder de meterte en la vida de los demás y decir si lo que estás haciendo está bien o mal porque cuando ganas vos me pedís conferencias y me pedís que te mande todo pero cuando pierdes lo matás entonces acá tiene mucho que ver con esto ¿no? con con cómo nosotros manejamos con los chicos ese contexto hablando de Grigor que me preguntabas Grigor había tenido una situación de mierda en una academia en la que yo trabajaba en España y el dueño me dijo así este se va no puede jugar al tenis nunca va a jugar bien al tenis ¿sabés por qué me dijo eso? porque salta cuando le pega y yo le dije disculpame pero es muy raro que un jugador hoy no salte no le tenés que poner pesas en los pies para que no salte más nadie puede pegar agresivamente si no salta y van a saltar cada vez más y hay un fenómeno que se llama let kick que está presente en el handball en la jabalina en la lucha que se llama superman y el guille core y el chino río y David del bandiano empezaron a hacer eso y ahora todo lo hacen se llama let kick y antes era como un lujo y hoy se está usando hasta con una mano Shapovalov lo hace y tira a Wiener paralelo no, no este no va a jugar más hace lo que quieras yo está echado oye Grigor discúlpame yo yo te voy a hacer yo sabía cómo era ¿no? por eso te digo me preguntas ¿cómo le diría? yo sabía cómo era pero también sabía cómo él era en el fondo más allá de su de su make up ¿no? de su show off vamos a hacer una cosa yo te lo decía bien claro vos Grigor no me necesitas y ¿sabés otra cosa más interesante? yo tampoco a vos y me miró como diciéndome ¿qué me? ya lo estás diciendo lo que yo te pido es que no me hagas perder tiempo a mí el dinero no me importa si vos querés trabajar yo te aseguro te aseguro te digo te doy mi palabra yo tengo una palabra una frase que se llama que todo el mundo que me conoce la conoce que quiere decir la palabra de un guerrero es suficiente es lo que se decían los samurái cuando iban a entrar en combate íbamos a entrar en combate y te voy a cuidar la espalda con mi vida y sabes que es así yo también sé que vas a hacer lo mismo por mí entonces es como que la palabra de un guerrero no necesita firma nada yo te aseguro que vos podés hacer lo que quieras hacer en el tenis pero también te aseguro que no vas a lograr un carajo si no trabajas porque talentos como vos estás lleno y después si querés te voy a compartir yo tengo el entrenamiento que él hizo desde ese momento que empezó hasta que se fue Javi más o menos ¿qué edad tenía cuando ustedes tenían esta charla? 14 ¿14? claro ganó Wimbledon y ganó US Open el mismo año esto fue tres meses antes y él empezó te voy a decir una cosa domingo yo siempre me levanto temprano pero que alguien te toque a mí no me toque la puerta nadie salvo que me amise que me toque la puerta 8 de la mañana era Grigor hoy quiero entrenar yo le dije vos cuando quieras me vas a pedir y si hay compromiso vamos a hacer lo que sea lo que ha trabajado ese chico increíble pero ¿qué pasa? hablando de perfiles viste que en un momento todos los fines de semana The Shot of the Year Grigor Dimitrov que perdía 6-4 7-6 después perdía 7-5 el tercero después 6-1 4-6 5-7 perdía siempre perdía hasta que en un cambio de paradigma que fue muy interesante lo hicieron jugar de otra manera pero yo te voy a decir algo que creo por encima de todo ¿no? yo también yo también como vos yo estaba seguro que podía ser uno y al mismo tiempo su manera de ser a mí una vez voy a seguir citando a mi amigo David David me dijo yo estoy feliz yo he ganado 5 veces a Federer he conocido gente he viajado por todo el mundo todo el mundo me conoce y de repente también voy como un asadito con mis amigos juego al fútbol puedo andar en auto de rally cerca de casa y puedo estar un rato más con mi familia y yo aprendí que a veces ser uno es muy caro ¿no? ser uno es muy caro y que no es para todos la rigurosidad de ser uno vos podés creer que haya un tipo con tanta bueno a ver sería así tendría que ser exactamente lo que es un reloj suizo Roger Federer ¿no? con una carrera así con tanta con tanta pero viajó siempre no abandonó nunca jamás tuvo lesiones por pasarse de rosca claro pero tiene que ver con una condición que es eso aprendida en gran parte y una condición genética muy alta pero también aprendida porque vos te acordás que Roger se pintaba el pelo de rojo rompía la raqueta rompía computadoras insultaba a todos sus ancestros y en un momento hizo clic y algo pasó ¿no? entonces yo creo que tenemos la tendencia como a a vivir en una en un paradigma muy muy de causa-efecto ¿no? como que si yo le digo esto va a ser esto si yo le digo esto va a ser esto y no solo que a cada uno hay que tratarlo diferente sino que hay que entender que cada uno es diferente en diferentes momentos de la línea de tiempo como hay entrenadores que dicen no, no, yo lo conozco y las pesas no le sirven no le sirvieron cuando vos determinaste y observaste que no le sirvieron no quiere decir que no le puedan hacer falta ahora en este momento no, porque él siempre agarra timing jugando dos cruzadas uno paralelo y se invierte pero no quiere decir que esa sea la única posibilidad porque si no vos tenés la verdad y el mundo de posibilidades se cierra o sea la física tuya es causa-efecto y la cuántica no existe entonces yo ahí veo donde en esta interacción de la que estamos hablando donde hay que tener mucho más sensibilidad que respuestas preparadas a veces y cualquiera que me escuche y no me conozca va a decir este está medio loco y va a decir no a veces una buena patada en el culo sirve y otra vez un loco yo te quiero mucho y vamos a la guerra y vamos juntos también yo no creo que haya que tener respuestas preparadas y te voy a compartir algo de un fenómeno que lo he compartido porque me pareció genial Humberto Maturana con el cual yo tuve la oportunidad de estudiar aprender y estar en cursos con él fue un científico que cambió la historia le preguntaron usted Humberto cree en Dios o no cree en Dios en Alemania esa fue una de las anécdotas cree en Dios o no cree en Dios y le dijo ¿cómo es tu nombre? Gulfan me acuerdo Gulfan Gulfan vos me vas a querer más o menos de acuerdo a la respuesta con un sí o con un no vos vas a cambiar cuánto me querés no entonces no tiene relevancia le dijo pero después le volvieron a hacer lo mismo ¿sabes con qué? doctor dos meses antes de morir murió hace dos o tres meses doctor ¿usted es de izquierda o de derecha? no dice yo no soy ni de izquierda ni de derecha pero no es importante tomar una posición no dice no discúlpeme pero yo no lo veo así ¿me podría explicar por qué? sí sí dice si usted es de izquierda o de derecha cuando a usted le preguntan ya sabe la respuesta pero cuando usted no está de ningún lado tiene que reflexionar adoptar una posición es un ismo y los ismos hacen que dejemos de reflexionar cuando uno deja de reflexionar deja de estar en contacto con la vida por eso mismo yo creo que admiro los coaches que con un gran compromiso para capacitarse a la hora de la verdad echan mano a esa sensibilidad mucho más que al cúmulo de conocimientos que han adquirido en diferentes y valiosísimas formas ¿no? yo creo que los conocimientos deben alimentar esa respuesta instantánea que sale más del corazón que de nuestra que de nuestra Wikipedia personal ¿no? mira Javi a veces he dicho para charlar tres horas y esto de verdad queda para para muchas horas y se pasa muy rápido lamentablemente el tiempo no sé si lamentablemente está bien decir se pasa rápido el tiempo no, no se está pasando nada más bien te quiero preguntar para ir nos quedan unos minutos pero esto me encantaría en otro momento convocarte porque me quedaron muchísimos temas pero pero ¿sabes? pero ¿sabes? a la próxima gracias no, ¿sabes por qué te digo? porque yo dejo fluir las charlas no 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 busco compulsivamente sacar cosas a la persona porque vos tenés que sentir cómodo y tenés que hablar lo que vos querés no no todo lo que yo quiero que vos hables se enseña a competir porque es un tema se aprende a competir se trae de la cuna el saber competir nosotros que estamos en el deporte y vos sos un ha estado rodeado y sos competidor pero además has estado rodeado de grandes campeones de distintos deportes esos deportistas que vos entrenaste ¿nacieron competitivos o aprendieron? excelente pregunta muchas gracias por eso mira Daniel yo primero voy a hacer referencia a algo que me compartiste a una pregunta que le hiciste a 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 otro fenómeno y yo te voy a dar mi versión la versión mía es que hay que 90 y pico largo a mí me encantan las matemáticas por eso no me voy a jugar con el porcentaje perfecto 90 y pico largo de las veces el jugador hacia el coach pero hay algo que hace que ese jugador confíe en ese coach y eso no es solamente no es solamente lo que el coach sabe sino lo que el coach es en la relación entonces vos me estás preguntando a mí si si un competidor se puede hacer si vos le podés enseñar a competir a alguien es como más o menos como si me preguntaras se puede yo le pregunté eso a Maturana mano a mano así se puede crear pasión vamos a hablar primero pasión es el dominio de acciones donde uno no contempla el cuidado de la imagen propia si a mí me gusta bailar bailo arriba de la mesa y me importa un carajo lo que digan los demás porque yo amo bailar si a mí me gusta coachar yo voy y hago lo que sea y los coaches los coaches somos todos locos porque somos apasionados si no tendríamos que estar en una oficina haciendo otra cosa ¿no es cierto? o sea la pasión es cuando no te importa nada cuando vos o sea ¿querés más pasión que pedirle a tu esposa que la luna mía la pases en el Orange Bowl? eso es exactamente ¿no es cierto? entonces acá lo que es importante entender que la pasión es eso ese dominio de acciones donde nosotros fluimos sin considerar eso que tanto cuida a la gente que es la imagen y eso no tiene que ver con la razón vos podés ser tan poco razonable que te vas de luna de mía en un torno de tenis sí sí lo soy porque la razón es simplemente un sistema de coherencia que alguien usa en su dominio para lograr lo que quiere si yo te digo que seas razonable y objetivo te estoy diciendo que pienses como yo entonces te estoy diciendo vos son Gil y yo tengo razón cuando en realidad cada uno tiene su razón cada uno cada observador tiene un sistema de coherencia tan válido como el otro entonces cuando nosotros hablamos de si se puede crear un competidor por ahí estamos yéndonos al lado cómo sería la secuencia algorítmica lógica para poder enseñarle a jugar ¿sabes lo que me contestó Maturana después de un lapso que para mí fue uno de los momentos más felices de mi vida? porque estamos hablando del tema de esto de que el motor de lo humano es el deseo y no la razón cualquier aceptación intelectual por más compleja que parezca siempre depende de una emoción que la valide y la acepte acá no estoy con la costumbre de decir no se emocionó y perdió el control o este tiene una cara de no emoción ah claro vos crees que un poker face no es una emoción habría que estudiar un poquito más lo que es la emoción porque en realidad cuando uno va a pelear este que está así este que está así se hace el Rocky Balboa no es un peligro peligro es que mira con los ojos quietos no se mueve está más tranquilo no se le mueve un pelo no tiene nada de tensión está todo relajado a ese hay que hay que tenerle cuidado y ese aparentemente uno no es emocional uno es racional y el otro emocional no, no no se puede estar fuera de la emoción si la emoción es ataraxia poker face inmutabilidad calma o spitting fire porque estoy quiero hacer lo que sea ambas son emociones entonces Maturano me contestó después de un dato primero le quiero decir que es la primera vez que reflexiono sobre esto por eso gracias segundo le quiero decir lo que me sale ya no quiero procesar mucho si me dice dentro de un vínculo a mí me cambió la bocha porque como todos decimos claro si si claro yo me doy cuenta que así claro después que te lo dicen yo me di cuenta de eso distinguí eso porque justamente la relación con mis coaches es una relación de pasión de compromiso por lo que queremos lograr y yo veo eso en todos los coaches que acompañan chicos y todos los profesionales exitosos entonces me doy cuenta de que es es la capacidad de crear y sostener la relación que crea el contexto para que se desarrolle el proceso lo que permite hacer a un competidor yo creo que el mejor de los coaches con el mejor de los talentos en cualquier deporte con el mejor de los equipos no pueden lograr nada en corto plazo entonces nuestra habilidad como coaches básicamente es crear y sostener una relación para repetir la acción el tiempo necesario para que se den los resultados entonces el tema es que yo creo que tiene mucha influencia la forma de ser del coach en la posibilidad de ayudarle al jugador a que se vuelva mejor competidor si vos estás si vos estás en si vos estás en la cancha y el otro vas acá y estás cagado con la doble falta el estado de ánimo se contagia y el otro también si vos te ponés en el uso porque vas ganando y estás tranquilo bueno mi hermano vos le estás diciendo que hagas lo que vos sos incapaz de hacer para mí es importantísimo no ser campeón mundial ni haber sido top 1 porque hay top 1 que son bestias como coaches y hay gente que no jugó al tenis como como el profe de los chiseros de Argentina que era peluquero y le enseñó a jugar y y qué quién le va a decir algo no un fenómeno pero sí hay que ser absolutamente absolutamente cuidadoso con lo que con lo que yo le muestro le transmito le comunico al jugador en el contexto competitivo hay gente que gana y se va de joda tres días y pierde y se deprime y no se habla mira ganamos perdimos mañana jugamos de nuevo a mí a mí hasta la prensa me criticó una vez que Oscar Galín de campeón mundial de triatlón llegó a Córdoba y yo lo estaba esperando no es ese cuento americanista de que hay el éxito ya duele no yo lo estaba esperando para entrenar y llega y perdóname Capi ¿puedo ir a hacer una entrevista? no yo te pido por favor que tenemos que trabajar en 40 minutos vamos pero ¿por qué? porque ganaste ayer y Galín de un fenómeno un fenómeno ¿no? porque ganaste ayer él fue el primero que dijo no yo ni siquiera le dije nada no, no discúlpeme yo después de esto entreno yo me acuerdo Nico Almagro cuando ganó Gostad Gostad y el otro torneo le ganó a Sutherland en su casa y le dijo le dijo a los periodistas discúlpeme yo tengo que entrenar y cuando termino terminó el partido ganó y si yo dentro de 15 minutos empiezo mi entrenamiento que dura 50 minutos después de eso hablen lo que quieran pero yo tengo un plan y no lo puedo cortar y no fue preparado para generar no eso es algo que se transmite no vamos ahora entrenar no, no tenés que venir con el hábito es más o menos como creer que qué desayuno antes de competir me va a hacer competir mejor no, mira flaco lo que comiste las últimas tres semanas y si si no te dio diarrea y no te generó problema come lo mismo porque entonces con el coaching es igual competir como la excelencia no es una acción es un hábito y lo tenemos que repetir infinitas veces a veces nosotros vemos gente que claudica y sobre todo muchos jóvenes yo veo que es como te voy a pasar con el ejemplo del tenis no, yo fui al gimnasio pero no puedo bajar de peso ¿cuánto fuiste? no sé no, no, no ¿cuánto fuiste? ¿tres años fuiste? no, no sé fui tres o cuatro veces ¿vos crees que tres o cuatro veces? loco nosotros estamos entrenando hace 50 años sin parar y a vos te gusta cómo estamos en forma pero vos vas tres veces y querés estar como nosotros entonces esa percepción yo creo que cuando el jugador se contagia de ese compromiso con el hábito con el trabajo con la repetición actuar lo menos up and down posible fluctuar entre una media que eso es en realidad lo que genera el rendimiento ¿no? si saca un huevo en el primero en el 7-6 del cuarto del tercero probablemente te falte te falte pinienta hay gente que sabe el tenis no es jugar bien ¿cuál es la diferencia entre un elite y un 600-300? que yo estuve trabajando mucho los últimos años en esa franja le pegan paralelo le pegan cruzado drop shot sacan como los top ten lo que pasa que los top ten lo hacen dos o tres veces por game y los chicos de 300-600 lo hacen una vez por mes pero pero técnicamente claro que le pegan bien ¿cómo no puede jugar ese chico mira cómo juega? claro pero vos lo ves jugar y haces eso y después no lo repites hasta dentro de tres o cuatro días cuando ves jugar cuando ves jugar a los monstruos de hoy hacen eso cuatro cinco seis veces en un game seis siete en otra cuatro tres en otra y al final ¿qué hace? que le pegan bien que son buenos jugadores el promedio es la ecuación matemática favorita mía del alto rendimiento el promedio creo que cerraste te adelantaste a cosas que te iba a preguntar y me encantó por eso yo me quedo callado te quiero agradecer tengo que cerrar porque se nos va el tiempo y yo además me tengo que ir a dar clase fue mucho mejor sinceramente me quedo con una voy a escuchar esto tranquilo voy a tomar notas porque dejaste un montón de cosas y yo no puedo tomar notas porque te tengo que escuchar y me encanta escuchar muchísimas gracias por por el tiempo la claridad la amabilidad la generosidad muchísimas gracias a vos Daniel que sea una buena clase a disfrutar con los alumnos y te digo de corazón gracias y contás conmigo para cualquier otro evento ha sido un honor no te agradezco gracias a la gente te agradece te agradece te agradece y te agradece y todo bueno realmente era para escucharte esto saludos de Pepe Lorca no Pepe un leyenda Pepe un fuerte abrazo a Pepe a él le voy a mandar un mensaje si lo entrevisté y dio dio catedral y dio catedral como vos como vos todos viste todo leo la verdad que me hizo una panzada de maestro infantino Pancho Martelli bueno un montón de imperdible tú lo que estás documentando Dani no tiene el precio una cosa maravillosa porque porque justamente yo tuve el honor y el privilegio de poder hacer sobremesas con todas estas leyendas que nombraste y yo que ya soy perro viejo era joven y ellos siempre escucharon y yo tengo una admiración tan grande por todos estos que has nombrado con algunos he trabajado como con Eduardo bueno con Leo toda la vida y realmente no hay Harvard que reemplace conversar con ellos no y esto para mí como digo siempre este mira el testimonio de todas estas entrevistas está acá ahora ahora cualquiera se aproveche y no lo sé eso no lo puedo controlar ahí va sí no no podemos como dijiste no se puede forzar controlar si no nos controla a nosotros ¿verdad? podemos gestionar podemos gestionar pero lo que va a pasar nuestra realidad más grande es ver qué hacemos con lo que nos pasa no controlar todo lo que nos va a pasar así que por ahí creo que vamos a estar más felices y vamos a ser más efectivos a la hora de la verdad te deseo lo mejor y te quiero comprometer después en privado lo vamos a hablar para antes de fin de año regalarle con Navidad a la gente otra chamba Bushi no Ichigón palabra de un guerrero es suficiente ahí está un abrazo un abrazo enorme y sigamos sigamos en contacto señor sí señor con todo gusto un gran abrazo gracias a todos la bajo al canal de youtube y te paso el link muchísimas gracias así te queda es un obsequio como una atención viste cuando vas a un lugar y te dan un chocolate claro claro la medallita esa de los tabernos que tanto nos gustaba bueno es el respeto el agradecimiento a mis invitados yo les paso después el link de la entrevista en youtube fantástico fuerte abrazo gracias Javi gracias gracias hasta la próxima gracias gracias